El cáncer, un signo parecido es Leo, pero él es de fuego y tiene que trabajar mucho el dominio espiritual. La luna, por cierto, está en cuarto creciente, entró desde ayer, y este signo tiene mucho que ver con inversiones, planes, negocios, esparcimiento, un crecimiento interior de vida. Además, hay una conexión de Leo con cáncer, Virgo y Géminis relacionada a negocios o a un trabajo espiritual. Recuerden, los planetas incluyen, pero no obligan. Tú tienes el libre albedrío, el discernimiento, la fuerza de voluntad, y lo que antiguamente se llamaba Zelema, según los gnósticos o los esenios, tenías que trabajar con la fuerza conductual, conectarte al Dios Supremo, y en ese momento ustedes están embargados con una corriente de vida. Pero si no lo hacen y tienen una separación, cuando nos separamos de la fuente, empiezan las decadencias, las enfermedades, y el momento que hagas tu decreto, es el yo quiero y el yo soy, empiezas a evadirte de la inominia, de la caída y de la pesadumbre, para encontrar un proceso de vida mejor. Y en el momento en que tú lo logres hacer eso, tendrás un cambio espiritual. Vamos con su mejor chica.